Hoy en Noche de Misterios tenemos dos casos muy peculiares que ocurrieron justamente en la semana. Estamos viendo justamente en imágenes el caso del cementerio de Coronel Oviedo. Se encontró justamente una cabra degollada, se encontró también... Había como cosas paranormales dentro de este cementerio. Se encontró también una estrella invertida y también copas, se encontró varias cosas que obviamente es un misterio. Esto se... Bueno, le cuento bien cómo ocurrió esto. Ale se fue a su valle del cementerio. Exactamente. Inciensos, velas, copas y hasta una cabra degollada fueron hallados dentro del cementerio de Coronel Oviedo. Pero los pobladores de la ciudad indican que esto ocurrió, es la primera vez que ocurrió la semana pasada. Y justamente el encargado del cementerio se llevó un gran susto. Pero bueno... ¿Y devolvió? No, no lo devolvió para nada. Pero lo más raro y lo más extraño es que cada artículo que estamos viendo ahí, como la cabra degollada, como la estrella invertida, las velas... Obviamente cada uno tiene su significado en este caso. A ver, ¿cuál? La cabeza de cabra, por ejemplo, simboliza la cruz invertida y que es, en el modo satánico, es burlarse a Jesús. O sea, simplemente se estaban burlando de Jesús para generar justamente este rito satánico en el cementerio local de Coronel Oviedo. También vemos un pentagrama invertido, que es justamente esa estrella que está cubierta con sal gruesa. Eso simboliza justamente la estrella de la mañana, que obviamente es el nombre que Satanás ha tomado para sí. Y es usada justamente para brujerías y rituales ocultos para conjurar espíritus de maldad. Y también vemos un círculo de protección que está rodeado justamente a la estrella que está hecho con sal gruesa. Esto se trata de un círculo que está asociado justamente también al satanismo, porque se suele emplear en rituales de invocación y de intentos de conseguir experiencias extracorporales, en el contexto de lo cual es empleado como elemento de protección astral. Esto significa que justamente las personas que estaban dentro realizando este ritual querían tener como algún que otro beneficio invocando justamente a Satanás. Ahora, lo más llamativo de todo esto es que se estuvo realizando dos tipos de magias, magia negra y magia blanca. La magia negra en este caso significa que es para algo, ya sea positivo, ya sea también algo para tener de repente algún beneficio y todas esas cuestiones. Y la magia negra es justamente para ocasionar algún tipo de maldades, como también de repente crear, hacerle un palle a una persona. Conflictos. Crear conflictos, exactamente. Lo que tienen en común estas magias, dependiendo de los colores, es de que justamente crear un beneficio propio. Entonces, la gran sorpresa que se llevó el encargado del cementerio, don Coronel Oviedo, fue encontrarse con todo esto. Yo no sé ustedes qué opinan acerca de este acto, si es que alguna vez se percataron de esto, si es que de repente vieron algo inusual en algún momento de sus vidas. Porque al menos yo, es la primera vez que estoy viendo un rito satánico, al menos en nuestro país, que fue captado justamente en cámaras. Estaba fe, me imagino que la policía también tomó parte en el asunto. No sé si miro muchas series, pero tendría que investigar si esa sangre realmente es sangre del animal, es sangre humana. Sí, en realidad es la sangre, según las investigaciones, es la sangre justamente del animal que fue debollada. Qué pico tiene la culpa el animal. Y supuestamente se dice que es un rito de iniciación, entonces como que tienen que bañarse con la sangre de cabra, también tienen que tomar esa sangre para tener justamente a Satanás dentro de uno, según investigaciones. Sí, una ofrenda. Como una ofrenda, exactamente. Es como una ofrenda que las personas estaban ahí en ese lugar para ofrender, mejor dicho, a Satanás, hablando mal y pronto. Qué barro, ¿no? Esto es muy común en los cementerios. Yo he visto varias veces, pero no en cementerios. En caso particular es la heredia, eso pone, ¿verdad? ¿Viste? Pero acá había sal, había cabra. Yo creo que querían hacer una cabra a la parrilla y están en pedo que estaban, se fue de mambo de esto. Le pifiaron al quincho. Le pifiaron al quincho. Y sí, pero lo curioso de todo esto es que, según las informaciones, porque se le hizo nota también al encargado del cementerio, de que no se percató de nada de esto. O sea, no... Y estaba pobre, durmiendo. No, pero no sabemos, porque al entrar una cabra viva, al hacer un sacrificio, obviamente, el animal debe estar gritando, debe estar en... ¿No será que ya le llevaron muerto a la cabra? Y eso hasta el momento no se sabe. Pero lo que sí, la cabra, obviamente, para hacer un acto de satanismo, en este caso, debería, justamente, llevarlo a viva para después sacrificar el cuerpo. Tendríamos que hablar con el forense de la época para saber si ya la cabra estuvo muerta antes o la mataron ahí. Sí, pero a mí lo que me llamó la atención, que Junior dijo como si nada... Yo ya vi varias veces en la vereda. ¿Te hicieron pañado en tu vereda, Picó Junior? ¿Dónde es lo que vos viste eso? No, en los diarios siempre suele salir. En las veredas dijiste que ya viste. En las veredas, no, no se me interesa. Principalmente frente a las casas de las modelos, la que se hacen. Sí, en los diarios siempre se muestra. Es la primera que yo veo y escucho en un cementerio. Pero siempre en la vereda de las casas. Así mismo. En calle Curuzú, como se le dice también, pueden ocurrir esas cosas. Yo he visto lo de ellos. Es que uno cree o no, yo creo que es cuestión de fe. Exactamente. Y hablando de fe, también, justamente, un joven de la ciudad de Cadacupé, se llama justamente Brian Quintana. Este joven se había percatado. O sea, estaba mandando una nota de audio a su novia en este caso. Y mientras hablaba y relataba, de repente escuchó un grito peculiar. Entonces, vamos a escuchar justamente el material y vamos a quitar después nuestras propias conclusiones. A ver... ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es así mismo como Brian Quintana se llevó un susto Mientras grababa una nota de voz a su novia Entonces escuchó este grito paranormal Obviamente tratamos justamente de contactar con Brian Quintana Él solamente había hecho una nota para un diario Pero dicen que después de esto no quiere más dar notas No quiere más hablar con ningún medio Entonces se respeta eso Entonces es como que tiene un trauma Como que le quedó secuelas, digamos O tiene miedo de que la gente piense que está loco O algo así también seguramente, no sé Sí, exactamente, puede ser que piense también eso En realidad se respetan los motivos de por qué no quiere más dar algún tipo de declaraciones Pero analizando este audio que estuvimos escuchando Inclusive puede ser también de repente que sea alguna secta de brujas Digo bien, que están realizando algún acto en ese momento Y ahí están realizando algún que otro sacrificio y eso Te escucho Hay algo detrás tuyo Mira el monitor Mira el monitor Mala visión Pasé casando Es mala visión Pero hasta el momento yo no sé cómo el joven puede añadir justamente De que haya sido mala visión Porque él solamente lo haya escuchado Entonces no sabemos con exactitud Qué puede llegar a haber en esa zona Y también según pobladores de la zona de Cagacupé Dicen que se habían percatado O que ocurren justamente estas situaciones paranormales dentro de esa zona Y que algún que otro vecino Dicen que habían visto una persona alta de 3 metros Que no se conoce justamente el sexo Si es masculino o femenino Pero que anda rondando justamente hacia los bosques de Cagacupé ¿Un poblador dijo eso? Varios vecinos de la zona ¿Le hicieron el alcance a ellos? Y no sabemos si es que de repente estaban con algún estado etílico Pero bueno Pero a cualquiera le va a asustar ese grito hermano Terrible ese grito Yo escucho gritos todos los días en mi casa Realmente